JL compartió imágenes del momento de su compromiso con Alex Rodríguez y Enifer López ha compartido fotografías del momento en el que su prometido Alex Rodríguez se arrodilló en una playa de las Bahamas el sábado y le pidió casamiento. En las imágenes se puede ver al exastro del béisbol, de 43 años colocando el gran anillo de diamantes de 5 millones de dólares estadounidenses en la mano izquierda de la estrella, después de que ella dijera que Sí, en tanto, a la tantante se la ve sorprendida ante la propuesta de su futuro marido. La diva subtituló las imágenes con la fecha del gran día, 3 de septiembre de 19. En tanto, el exjugador de los Yankees también compartió un dulce mensaje en sus historias de Instagram sobre la feliz ocasión. No hay muchas palabras para compartir contigo, solo sentimientos, gratitud, emoción, y solo, alegría. Sabemos que hay trabajo que hacer para seguir construyendo una familia y un futuro del que podamos sentirnos orgullosos y no podemos hacerlo sin todos ustedes. Estamos muy agradecidos por todos sus mensajes de amor y felicitaciones, expresó El deportista. El matrimonio con el deportista de origen dominicano será el cuarto de la latina, que ya ha estado casada tres veces, con el actor O'Han y Noa, el bailarín Chris J. Udede, y el cantante Marc Anthony, padre de sus mellizos M. I. Max, de 10 años. También mantuvo una relación con el actor Ben Affleck, con quien se comprometió pero nunca llegó al altar. En tanto, Rodríguez tiene dos hijas de su matrimonio con Cintia Scurtis. El anillo de compromiso, que le obsequió Alex Rodríguez a J. L. O. no habían pasado 24 horas desde que se hizo público el compromiso de la pareja, cuando el ex Béisbolista José Canseco publicó en Twitter que el futuro marido de la, diva del Bronx, la engañaba con su ex esposa Jessica Sekely, pobrecita, no. Tiene idea de quién es él realmente. En una serie de tweets, afirmó que Rodríguez engañó a López con su ex mujer Jessica Sekely, y señala que incluso, él, estaba presente cuando Rodríguez la llamó por teléfono, Alex Rodríguez deja de ser un pedazo de mierda. Deja de engañara, agregó, antes de desafiarlo a un combate de boxeo a un combate de MMA cuando quieras. Canseco luego afirmó que estaba dispuesto a tomar una prueba de polígrafo para demostrar que lo que estaba diciendo sobre Rodríguez era, 100% exacto, hasta el momento, ni Rodríguez o López se han manifestado sobre lo sucedido.